Hola, su amigo Prisciliano le saluda con el tema La crisis de la economía. Desde el surgimiento del Estado en el siglo V a.C., el dinero circuló primero en moneda y luego en papel o billete, como el medio de intercambio entre los individuos, ya sea para la adquisición de mercancías o el pago por algunos usos o servicios adquiridos. En todo este derrador fue hasta el siglo XVII con el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra, cuando el trueque lo sustituye a la institución bancaria y en el caso de la jornada laboral se empieza a medir en salarios. Y se llama salarios porque en el medio oriental se le pagaba con sal a los trabajadores en una bolsita y de ahí viene la palabra salario. El intercambio comercial entre países nos lleva a las exportaciones o importaciones de materias primas después de la revolución industrial. En este mismo contexto, el comercio interno de los pueblos comienza a generar el consumo y con ello surge la oferta y la demanda de productos básicos en las sociedades. Y el intercambio comercial se cotiza en la bolsa de valores que produce en su primera crisis en 24, en donde volaban por el edificio mucha gente que se suicidaron cuando perdieron enormes capitales que desaparecieron de un solo plumazo de la noche a la mañana. Ante ello y a pesar de aquel colapso, la economía capitalista se expande por todo el mundo y el consumo comienza a convertirse en un habitual fenómeno social de confort y de estatus. Grandes economistas doctrinarios como la teoría inglesa de Adam Smith, David Ricardo y luego la de Milton Friedman insisten en separar al estado político de la economía, entre otras variables, y perfilen el comportamiento nacionalista de las naciones que luchan en la Segunda Guerra Mundial. Luego de ello, de este fenómeno que fue la Segunda Guerra Mundial, se dividen los países en centrales y en países periféricos. O sea, los países centrales son los que mandan frente a los países o el grupo de los siete y frente a los países periféricos que son los que obedecen. Esto se mide por su capacidad armamentista y la solidez de su economía, como es el caso, por ejemplo, de nuestros vecinos de los Estados Unidos, luego de la firma del Tratado de Bretton Woods. Esa sociedad emerge poderosa con su moneda patrón, que es el dólar. Todo ello lo logran en esa firma, en ese convenio, por el respaldo de miles de lingotes de oro que con el tiempo desaparecería y hoy, sin ningún sustento, circula un papel verde con el único respaldo de la hegemonía de su poder. Tanto México como América Latina dependen y han dependido de su mayor mercado proveedor que han sido los Estados Unidos. Y esto es tan real que lo avala aquel dicho que dice cuando a la economía de los gringos le da gripa, a la economía mexicana le da pulmonía. Para ello, los tiempos actuales la hacen cierta, como el desventajoso Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que existe hoy, a pesar de algunas impugnaciones y a pesar de algunas cuestiones en donde no llegan a acuerdos, tanto México, Estados Unidos y Canadá, el pacto o el tratado avanza. En síntesis, y haciendo más tácita la explicación de la economía inflacionaria, por ejemplo, actual, la puede medir cualquier ama de casa. Una ama de casa que comúnmente hoy va al mercado y compra un kilogramo de tomate para la comida por 20 pesos, y a la semana siguiente, de nuevo en el mismo lugar, compra el mismo kilo de tomate que ahora cuesta 25 pesos. Esa ama de casa que lleva el gasto producto del salario de su esposo sabe que no le incrementan el salario con la velocidad de que suben los precios y por consiguiente, ella pondrá menos tomates a la comida. Y así sucede con la cerbolla, con los huevos, con la leche. Y entonces, esa carestía se empieza a crear todo lo que implica inflación. La inflación viene de inflar, de la inflación, de inflar los precios. Y así puede verse con otros productos, con bienes y servicios que aumentan, alegando el poder adquisitivo y al mismo tiempo depreciando el valor del circulante monetario. O sea, el dinero cada día cuesta menos. En estos tiempos, la economía mexicana atraviesa por una crisis que la genera en diferentes pistas. Mientras el Estado despliega programas benéficos, la carrera inflacionaria va muy superada de los precios. Esto hace que el beneficio se diluya con facilidad. Por otra parte, la crisis actual de la economía mexicana hace que el valor del dinero produza menos efectos en la obtención de productos y repercuta en la adquisición de alimentos productivos, en lo que necesitan medicinas, educación, educación de jóvenes que buscan un mejor futuro, o llenar las necesidades de alimento, vivienda, salud, necesita una fuerza laboral de tiempo completo y de faenas y de jornadas dobleteadas y aún así la dificultad obliga. Todo esto también deriva de una enorme grieta que cada día se profundiza en la sociedad, que es la desigualdad social, y en la necesidad de despertar del pueblo para modificar esta realidad que es tercamente agobiante e injusta con los marginados del desarrollo. Creo que la vivencia de la crisis nos haría más fuertes y vigorosos, porque así lo hemos visto en la historia de la humanidad, como ejemplo está Japón o Singapur, que fueron sociedades que emergieron de grandes crisis que hubieron y hoy son grandes potencias. Las crisis para eso han existido en la historia de la humanidad, para aprender a que seamos mejores ciudadanos. Muchas gracias. Hasta pronto.